Bueno, es que aquí yo estoy cosechando esta noche, cosechando este tipo de pimiento. Oiga, yo no sé qué pimiento es este, yo sé que esto fue una semilla que yo compré, que alguien estaba interesado en conseguir esta semilla. Miren cómo es esto. Sé que alguien estaba interesado en conseguir esta semilla y entonces en una, yo la vi en internet y la compré. No sé si todavía las personas que estaban interesados en conseguirla, porque estaban diciendo que era bien difícil de conseguir. Porque esto no es el pimiento dulce de Puerto Rico. Esto es como un pimiento de otro lado, por allá. Y esto da, pero por montones. Mira, todo esto aquí es de dos plantas nada más. Todo esto. Solamente dos plantas. Mira cómo es esto, mire. Parece un pajuil. Yo no sé en qué página fue, que alguien estaba, estaban locos buscando la semilla esta, de este tipo de plantas. Bueno, esto llega como a cinco pies. Como a cinco pies de alto llegan. Este tipo de pimiento. Entonces, allí estaban hablando de un nombre. Caramba, no me acuerdo qué nombre era que le estaban. Mira, aquí hay otro. Estaban hablando de esto. Que es súper concentrado, que uno solamente es como echarle cinco del de aquí, del cachucha ese que le llaman aquí en Puerto Rico. Pero este no es cachucha. O sea, esto fue una semilla que yo traje. De un sitio. Entonces, la figura es diferente, ¿ves? Que el cachucha yo lo conozco. El cachucha. Que es el pimiento dulce de aquí de Puerto Rico. Alguien tiene que ver el video este en algún momento que no... Mira, aquí está la característica más clara. Yo voy a ver si le tiro una foto y la pongo en internet a ver si me sale en Google, en Google, en Google for Foto. Porque sé que estaban hablando en una página de estas de cultivar de este tipo de pimiento. Mira, y todo esto que yo tengo aquí es de dos plantas. Todo esto es de dos plantas nada más. Que la variedad da un rendimiento increíble porque la planta crece y sigue creciendo y sigue produciendo y sigue por ahí para... Si uno le pone... Mire, mire si esto se carga. Mire cómo la planta está tirando para el suelo. Todo el cargazón que tiene. Ya mismo yo averiguo el nombre de esto. Dos plantitas nada más. Y entonces... Desde pequeñitos pequeñitos de un pie ya están produciendo. Esto es... Son precoces. Son precoces la cosa de esto. Mira, aquí yo tengo uno. Este que está aquí, chiquitito. Y de aquí ya yo le saqué como cinco. Ay, mi madre. La cosa es que tira semillas como loco. Me salen y cuántos tiestos hay por ahí. Mira. Me salieron aquí cinco matas en el tiesto este de la vara de oro. Se ciegan. Este es brujo. A ver si hay más por ahí en algún lado. Aquí por acá. Acá no hay. Otra cosa jara que yo traje fue este tipo de parcha. Es una parcha así. Cuando crece completo. Casi no cabe en la mano esa cosa. Vamos aquí de noche. La oportunidad que tenemos A veces estoy Hasta las 10 de la noche Trabajando En el vivero Mira, estas piscinitas Son excelentes para sembrar Esto es buenísimo Y al precio que las dan 10, 12 dólares Eso es regalado Para sembrar centella asiática Son un tiro Sembrar centella asiática Sembrar menta Sembrar plantas asi Que se corren Por el suelo De rastrera Excelente Bueno, me voy Por aquí Por aquí para abajo Esto Esto es para compartirlo Con los vecinos ¿Entiendes?